Ahora vamos a marcar de este punto a este punto, vamos a doblar por el medio. Así, tenemos esta, y ahora de esta línea a la línea que acabamos de marcar, doblando así, ok. Después, vamos a agarrar esta punta, donde esté este punto, esta punta, y esta punta, la vamos a jalar para afuera. Así, vamos a desdoblar. Vamos a desdoblar por el medio de esta punta, la punta chiquita. Y ahora, de esta línea, a esta línea, a la línea del centro, vamos a doblar así. Vamos a llevar esta punta hasta acá. Y vamos a prestar este cachito. Ahora, vamos a sacar, vamos a sacar papel, haciendo esto. Ok, este papel estaba acá. Lo vamos a marcar sobre esta línea. Ok. Muy bien. Ahora vamos a subir a esta pestaña, hacia acá, esta punta, la llevamos a esta punta. Ok. Ahora, vamos a marcar una línea, doblez, que vaya de esta punta, hasta esta punta. Ok. Ahora vamos a dejarme, acá, donde está el par de cinco, donde está ese par de cinco, donde si ese par de cinco, donde está este par de cinco, ¿verdad? Yo ya lo hice, por eso, por eso ya está esta parte. Va a ser hasta este par de cinco, en ese par de cinco, de cinco, ¿verdad? ¿De esta? Hasta esta. Sin restos así. Después, marcamos y aplastamos. Ok. Ahora, vamos a hacer un par de cinco, que van a sacar un par de cinco, que de seis a ocho, que quede este cachito el siguiente paso es un poco dificil vamos a voltear esta punta que se haga blanca con eso vamos a destublar esta parte desdoblamos esta parte abrimos aquí y esta punta la metemos aquí está la punta ok ahora sobre los dobleces que hicimos antes que llegaban hasta esta raya vamos a meter hacer un doblez montaña ok así estaba sobre estos dobleces se van a hacer estos dobleces muy bien ok ok muy bien Este no lo desdoblamos, simplemente metemos la punta, hasta donde estén los dobleces que hicimos antes, así, ok, es un poco difícil, pero bueno, no difícil, tedioso, nos va a quedar así, bien, ahora vamos a bajar a esta parte, esa pestaña, y vamos a ir de esta línea a la línea central, ok, ahora vamos a subirlo, y esta también la vamos a subir, por el mismo doblez que hicimos antes, hacemos esto así, sobre este doblez lo subimos, así, muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es abrir esta parte, Aplausos. vamos a hacer lo mismo de este lado formar la aleta vamos a estas partes vamos aquí sacamos este pedazo de papel ok una sexta parte hacemos esto y ahora le damos la vuelta muy bien así abrimos este pedazo aquí están los dobleces y vamos a meterlo metemos esta punta y 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 así les debe ir quedando y 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